Bienvenido a la rocola, a la casa que lleva el nombre de mi abuelo, Víctor Lerotaglia, el ídolo de la ciudad. No saqué los botes futbolísticos, pero sacamos la pasión. Antes del cuarto de hora, Agustín Herrera aprovecha el rebote de Martínez, pone el 1 a 0 y está auxiliar. Justo lo grabé, justo. Pará, ¿nos prestás la imagen para la rocola? Obvio. Y escuchen cómo, lo palpitaba. Sí. ¡Un! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡El gol y el festejo! ¡Vamos! ¡Vamos! Almirante Brown quería aprovechar que se le habían dado los resultados y estiró la ventaja en la punta, pero recibía un duro cachetazo. Matías Nohue ponía el segundo, festejaba al Lobo Mendocino en la tribuna. El hincha malabarista. Llejó de una final en A con Quija en 2014. La policía lo mandó de vuelta, pero se desingirió para verla. Salía a dedo, jugábamos la final para ascender al Argentino A, contra unión a Conquija. Pegué un dedo de acá a La Rioja, de La Rioja me fui a Catamarca y ahí agarré a Conquija. Cortó de ruta, me revisa todas las cosas, escudo de gimnasia, vos venís al partido, me llevan en Cana. No había visitantes, ¿viste? Paran un bondi, me devuelvo a las 4 de la mañana. El miércoles a la mañana, a las 6 de la mañana, que estaba otra vez en la terminal de Catamarca, capital. Otra vez había hecho 400 kilómetros de vuelta. Me encuentro a los pibes, nosotros te aguantamos, nosotros te aguantamos, me devuelvo. ¿Qué me dice la policía loco? ¿Qué hacés de vuelta acá si nosotros te sacamos? Entré a ver el partido gracias a los pibes, me hicieron todo el aguante los pibes. Fueron todos infiltrados. Infiltrados. Era la final. En una noche para el olvido, para el Mirasol, expulsado en el primer tiempo, Axel Ochoa en el complemento, descontaba Diego Alejandro, el gurí García, y ha nacido durante el Mundial 86, y esta historia particular. ¿Naciste horas antes de un partido histórico? 21 de julio. 21 de 1986. El 22 fue el gol de Diego. Los goles. Los goles, el Diego. Mi viejo estuvo un ratito conmigo y volvaba del partido. ¿Se fue del partido? Sí, olvidate. Si me querían poner Diego Armando. Diego sí, Armando no. No era un montón. Una presión, no era un montón. Yo he sido horrible. Manjate el otro, es un crack. Homenaje a Diego. ¿Tenés hecho algún gol con la mano? No, no, no. ¿Y como el segundo? No, pero hice una jugada parecida, que cuando quedé Marmano se la terminó de un compañero. Un gol a Ferro de Juancito Olivares, 2007-2008. En la rocola, la encontramos. La recupera Diego García, se viene García, va García, gran jugada de García, merece ser el tercero. García lo tiene, está Olivares, sí, gol. ¡Gimnasia Particular Historia de encargada de prensa, aparte del cuerpo técnico y multifunción! ¿Pasaste del departamento de prensa al cuerpo técnico? Sí. Arranqué como coordinador del plantel, un auxiliar del cuerpo técnico. Me encargo de todo un poco, en realidad. Tengo que armar un viaje. Listo, ahí está, arrancamos. Armo un viaje, hoteles, comida, colectivos, aviones. Cuando los chicos llegan, casas, ayudo con las escuelas, los hijos. Revisiones médicas, sigo las lesiones, cirugías, nutricionistas. He aprendido a hacer antropometrías con la actual nutri que tenemos. Me ha enseñado de todo, así que literalmente de todo un poco. Llegará el 3 a 1 del local, en los pies de Agustín Herrera. Pero la cámara de la rocola se queda. Con el festejo de Brian Oliveira, el arquero. Que después de gritarlo va, y es un objeto. Esto muestra exclusiva para nuestra cámara y nos cuenta el origen del peluche. Es un peluche que me dio mi hijo cuando, bueno, pasé por una situación muy difícil, un cáncer. Pero un full vaso y nada, se me inflamó el testículo y bueno, me hice estudio. Fui a ver un especialista y me dijeron que tenía un tumor, que lo tenía que operar urgente. Salió todo bien la operación, hice la quimio y nada, acá me ve sano y salvo. Cuando me fueron a operar para sacarme el tumor, él me lo dio. Yo me hice papá, el poche de la suerte. Así que bueno, duermo con él, viajo con él, hago todo con él. A la cancha Nacho Antonio, que cuando jugaba en Maipú, nos mostró en la rocola que imitaba muy bien la firma de Diego. Y este maradoneano, ahora hace que un hincha se lleve un autógrafo doble. ¿Para cómo era el nombre? Leandro. Para Leandro. Sí, autógrafo doble de Nacho Antonio y de Diego Maradona, para el fanático. Dos por uno, Diego y Nacho. Lo corta ahí y ya está, y queda ahí. El cuarto, Lucas Villarroel, pocos goles en su carrera, pero una víctima predilecta. ¿Te acordás cuántos goles tenés en tu carrera con este? Y no sé si tengo seis, creo que tengo seis. Bien, de seis gols al mirante. ¿No se te ocurre ir a Jesse James? Ya he ido, ya he ido de chiquito, ahora ya estamos en familia, más tranquilo. Y aunque no estés en familia, no te conviene ir. No, no, por esa persona de Casanova no me puedo mover. Golió y festejó el equipo de Joaquín Sastre, que por un llamado de bienza pasó de ser contadora técnica. Año 2023, técnico de un equipo que sueña con ascender. Y hace diez años, ¿qué estabas haciendo? Diez, once años. Y bueno, estaba estudiando y recibiéndome de contador público. Y me recibí, trabajé en una empresa y en un estudio contable. Un año y ya me di cuenta que no era lo mío. ¿Cuál fue el click para pasar de ser contador a ser técnico? Hubo un llamado de bielza en su momento, cuando yo le escribí una carta, que ni siquiera él debe saber el impacto que eso generó en mi vida. Que bueno, desde ahí me animé a saltar al vacío. Siento una admiración profunda por él. Me levantaba a ver todos los partidos del Atlético de Bilbao. Y un día, por impulso nomás, decidí manifestarle lo que generaba a él en la gente. ¿Te llamó y te cambió la vida? Así fue, sí. ¿Dónde estabas cuando te sonó el teléfono? Y yo estaba trabajando en ese momento en una empresa muy prestigiosa a nivel nacional. ¿Cortaste y...? Tomé la decisión de irme a Bilbao a verlo. ¿Cortaste y renunciaste? Sí, sí. Sí, corté y renuncié. Significó, bueno, el empujón que yo necesitaba para animarme a dedicarme a lo que me apasiona. Un viaje que le marcó el destino en todo sentido. Ahí lo conocí a Luca Marco Giuseppe, que es el entrenador con el que trabajé el año pasado acá. Luca era asistente de Marcelo, en la estación de tren, mientras esperábamos el tren para volver del ESAMA, que era el campo donde entrenaba el Atlético. Yo lo diviso a Luca, que había estado en campo y que ahí estaba en la estación de tren. Entonces me acercó a hablar y, bueno, me le pegué ahí, pegamos buena onda y establecimos una relación en Bilbao que terminó los dos trabajando juntos acá el año pasado en gimnasia. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. ¡Gracias!